Estamos acá en el Centro Tradicionalista de Santa Teresita. La verdad que nos prestaron el predio, el Centro Tradicionalista, muy agradecido. En realidad estamos haciendo un cierre de temporada, un cierre de temporada con los vendedores ambulantes de Zona Centro. Zona Centro es de La Astonina hasta Costa del Este. Es un cierre simbólico de temporada y con algunas sorpresas que le damos con la asociación. El año pasado, sobre nuestros compañeros vendedores, siempre le damos un regalo, un televisor, un teledoméstico, un sorteo. Y este año se decidió hacerle un kit escolar para cada hijo, cada permisionario de los permisos. Y son más de 200 y algo más de chicos, casi, no sé si llegan a 300 chicos, desde el jardín a 12 años. Ya te puedo decir, tienen desde las carpetas de hojas hasta la goma, lápiz, regla, bueno, de todo. Y el jardín tiene la mochilita, junto con la tacita, la jabonera, el platito, la toallita y una serie más de lápiz y cuaderno para que tengan ellos. Y además, darle una retribución a nuestros compañeros de la playa que siempre nos acompañan. Ya va a ser el segundo año que estamos nosotros, o sea, tres años, pero este es el segundo año que yo lo estoy encargado. Y bueno, la verdad que muy agradecido a todos los vendedores, al equipo que me acompañó, desde inspectores hasta la municipalidad. Primeramente quiero agradecerle al Intendente Juan Pablo de Jesús y a la municipalidad. Más o menos ya nosotros estamos medio organizados, ya venimos hace cuatro años manejando el tema de la asociación. Y bueno, lo que fue temporada, la verdad que es bastante floja, pero bueno, en todos lados, ¿no? Tanto lo que fue a nivel turístico, entró algo de turismo, pero el gasto no fue el mismo que hubo el año pasado, que hubo otros años. Mermó un montón la venta, la playa, en todos lados creo que los rubros fue igual. Tanto gastronómico como en hotelería, creo que estuvo bastante flojo este año. Así que bueno, y acá estamos compartiendo un día con los vendedores de Zona Centro. Hoy se hizo el cierre de temporada para ellos, todos los años lo estamos haciendo los cierres, le estamos entregando este año unos útiles, se le está entregando, se le hizo un asado, compartido un día con los vendedores, ¿no? El día de ellos, digamos, el cierre de temporada para ellos. Ahora nos falta, creo que la semana que viene lo vamos a hacer en San Clemente también, ahora se hizo acá en Zona Centro, que están los chicos de La Estonina, Santa Teresita, Marlote Ulluico, hasta el Este. Y bueno, ahora la semana que viene creo que lo estamos haciendo en San Clemente, también un asado compartiendo con los vendedores allá, con la familia de San Clemente.